muy buenas pues te quiero contar cuáles son las claves que están matando tu rendimiento en tu competición en tu partido en ese partido de badminton de tenis de squash de pádel vale o en incluso en otros partidos que no sean de raqueta pues te voy a contar todas estas claves que se aplican a muchos deportes y la primera es adivinar muchas veces estamos pendientes de que iba a hacer el contrario por un movimiento de pies o por cómo tiene la raqueta pensamos cómo va a hacer ese golpeo y muchas veces te equivocas sobre todo cuando son con rivales que tienen mucha experiencia y lo hacen muy bien así que intenta no adivinar porque verás que no te va a funcionar otra cosa es entrar frío esto es algo habitual que lo veo en todos mis alumnos incluso en mí mismo cuando voy a competición y en deportistas incluso de alto nivel que entran demasiado fríos vale cuando entras frío pues no te ha dado tiempo a que tu nivel de activación sea esté en la zona óptima y que puedas estar con la atención en lo que tienes que estar otra cosa es también relacionado con esto es ir demasiado acelerado en todos los golpes pasar de nivel de activación y hacer como si todos los golpes fueran tengas que ir a 2000 a 200% y eso lo único que va a hacer va a ser que no hagas una buena gestión del esfuerzo y el estrés y que te canses muy rápidamente tienes que ir al ritmo óptimo en cada situación otro relajarte al ganar un set esto es un clásico el cuerpo no le gusta hacer ejercicio si no es por necesidad por diversión pero cuando estás en una competición a veces la diversión se muestra como que ya no es tan divertido y tienes que esforzarte al máximo entonces qué pasa que cuando ganas un set el cerebro tiende a relajarse y en el siguiente set casi todos tendemos a empezar demasiado bajos a empezar demasiado bajos de energía porque nuestro cerebro nuestro subconsciente nos está intentando convencer de que no hace falta hacer tanto esfuerzo si ya has ganado un set le puedes ganar los otros fácilmente a que sí pues no tienes que estar ahí también con el nivel de energía y de activación lo justo preparado no bajes tu ritmo otra cosa es es rayarte por cómo vuela el volante las pelotas o rayarte de cómo ha vestido el contrario si tiene un collar o no o cómo te está entrando la luz en la grada todo eso lo único que hacen es distraerte que te salgas de tu zona de nivel de activación óptima y que tu nivel de atención al ya no esté a lo que tiene que estar sino que se centra en características en estímulos que no son relevantes para el partido así que olvídate de eso y céntrate presta atención a lo que es relevante para tu plan de juego muchas veces los deportistas que llevan mucho tiempo entrenando quieren hacer sus golpes perfectos y qué pasa cuando falla en un golpe por ejemplo un remate pues que el siguiente lo intentan hacer igual con la misma intensidad con los mismos gestos y que suele pasar porque lo suelen tirar igual a la red o fuera o mal porque encima están sobre activados y lo quieren dar sin pensar así que no te rayes y no intentas repetir los mismos golpes a la misma intensidad si no te está saliendo ese día baja un poco ese nivel de activación y vuelve a esa técnica ya habrá momentos de que le puedas dar más intensidad o puede ocurrir también con golpes que no son tan tan agresivos como el remate sino por ejemplo un top spin o algún golpe de red que no te sale y a la siempre que vas a la red ahí insistes a ver si te sale pues lo único que vas a hacer es volver a cometer los mismos errores y cada vez estar mentalmente más fuera del partido otra cosa que suele pasar a los deportistas amateurs sobre todo en los que ven muchos partidos de profesionales es intentar hacer cosas tricks shock tricks y golpes raros amagos que no les salen no les salen entrenando cómo te va a salir en la competición sólo porque sólo ha visto hacer al indán oa víctor axel sen no quiere decir que sea tan fácil ni que él no lo haya estado entrenando así que no es hora de ponerte a hacer guayadas en el partido porque seguramente lo único que vas a hacer es quedar en ridículo contigo mismo y encima menospreciar al adversario y a veces queremos hacer cosas nuevas que estamos que las hemos practicado unas dos veces en el entrenamiento pero todavía no las tenemos asimiladas pues una competición no es el lugar idóneo para practicarlas lo puedes practicar en todo caso cuando estás contra rivales que son ligeramente inferiores a ti pero cuando el nivel es muy parecido no te recomiendo que las practiques porque lo más seguro es que falles más puntos de los que ganas y sobre todo no lo hagas en puntos decisivos del partido o del set porque puede que tengas suerte pero lo más probable es que no te salgan y como último punto la gestión del esfuerzo no ahorres demasiado para el final igual que no vayas acelerado a todos los puntos no vayas ahorrando energía pensando que no vas a llegar al final confía en ti al final tu cuerpo supera sus límites sí que es cierto que tienes que ir gestionando esa energía de una manera adecuada pero no ahorres tanta porque luego muchas veces que pasa que cuando llegas al final del partido pues no te has cansado tanto como podrías tanto y al final has perdido igualmente pues tienes que ir ajustando ahí esa energía esa fuerza con la intensidad del partido y con tu plan de juego para ganar al adversario con el que estás en ese momento pues espero que estas claves te hayan ayudado y que mejoren tu rendimiento no caigas en ellas porque solemos caer en todas ellas en algunas de ellas y a veces es más nefasto que otro pero conocerlas tenerlas apuntadas yo las tengo aquí apuntadas vale tenerlas interiorizadas y practicarlas tanto en un entrenamiento con una competición te va a ayudar a llevar tu competición tu rendimiento a otro nivel a dar el 100% el 110% espero que te haya gustado este vídeo si quieres ya sabes déjame comentarios déjame tus preguntas suscríbete al canal si no has hecho ya dale thumbs para arriba y nos vemos en los siguientes vídeos un saludo